Motorola i9 de Nextel aquí podemos observar su caja la caja original del equipo por cierto vamos a hacer aquí apertura para que puedan checar el equipo, voy a tratar de mostrarles de la forma más minuciosa los detalles estéticos primero que nada, por la parte de aquí arribita chequen, tiene un pequeño rasponcito, podemos ver el resto de las orillas y verán que en la parte de aquí abajo en la esquinita de abajo apenas tienes uno bien pequeño también la zona de abajo está bastante bien como podemos observar y si lo volteamos hacia el otro lado aquí lo vamos a poner poco a poco para que lo puedan checar bien vamos a ver la parte trasera está bastante bien cuidada por detrás también sin ningún detalle de hecho y la parte frontal también está impecable como pueden ver algunas rasponcitos en la orillita muy 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 mínimos y del resto perfecto ahora abrimos el equipo como nuevo por dentro todo lo que es el área del teclado y evidentemente su pantalla todo completamente impecable vamos a proceder aquí a encender el equipo el equipo está es nacional de hecho está completamente funcional para Nexcel bueno acá mientras va encendiendo el equipo lo colocamos acá y aquí pueden ver Nexcel y únicamente aparece la leyenda introduzca su tarjeta SIM si cerramos vemos que está completamente funcional también su pantalla táctil externa apagamos nuevamente ahora acá en el contenido de la caja lo único que no vamos a tener será el cargador es lo único que habría que comprarle al equipo del resto viene su cable de datos original para pasar información de la computadora al equipo su CD de configuración para hacer la sincronización con su PC o con su Mac y una tarjeta micro SD de 2 GB de memoria con su adaptador para poder utilizarla en PC o en todo caso en cámaras fotográficas o pidespecies necesario y básicamente eso sería todo el equipo como les digo tiene 8 meses aproximadamente de uso y únicamente habría que comprar su cargador puede ser original o genérico cerramos por acá la caja y en estas mismas condiciones que están viendo acá el equipo y la caja del mismo es que yo se los entregaría así que con esto finalizamos el video y